Entre enero del 2009 y septiembre del 2019, más de 1.274 mujeres han sido víctimas de feminicidios en el Perú. De ellas, entre el 25% y el 35% había denunciado antes a su agresor. Esto debe parar, porque no se trata de cifras, se trata de vidas y familias que anhelan justicia y protección. Con la estrategia 360 grados, el Ministerio Público ha identificado y puesto un rostro a aquellas mujeres en riesgo de feminicidio, posible tentativa de feminicidio, víctimas de tentativa de feminicidio y posible feminicidio en los 34 distritos fiscales. Estas mujeres necesitan del Ministerio Público para garantizar el derecho a su vida y brindarles un servicio integral de asistencia y protección ante estas formas y otras de violencia extrema. 42.000 denuncias son 42.000 vidas. Ministerio Público. Escuchamos tu voz. Defendemos tu vida. Gracias.